La ficción es el soporte de la realidad, el engaño o la impostura en los términos en los que estamos planteando acá me darán las coordenadas de mi desear, de mi acción y de mi ejercicio ante los demás. Verdaderamente puedo desechar este elemento de ficción, ya no para nombrarlo como mentira, sino este elemento de ficción. Como si fuera algo de lo cual me puedo despojar, es decir, como si fuera algo ajeno a mí, que me puedo quitar como una chaqueta y lanzarlo en la silla. ¿O será que ni me lo puedo quitar porque me es indiriente, como mi piel, mi cuatrapiel, y además que me es constitutivo? Me refiero a que, más allá de creer que esto es algo que sucede ocasionalmente, que es algo que está ahí accesorio y de manera contingente en la existencia de cada quien, y que tal que esto fuera la base a partir de la cual uno se constituye como persona y como sujeto ante la vida. Estrictamente, el elemento de ficción me estaría produciendo como persona, como sujeto, ante mí mismo, ante los otros. ¿O acaso hay alguien que en realidad cree que en realidad es absolutamente verdadera? O sea, que la verdad campea por todos lados, y que ocasionalmente nos encontramos con algo que está hecho de la tesitura de una mentira. Y si las cosas fueran al revés, si en realidad casi todo fuera una gran ficción, y que lo que estamos observando es un derivado del tipo de una especie de verdad. Hace poco, un gran mandatario internacional acaba de tomar posesión de un cargo presidencial. Y se antojan sus desplantes, sus palabras, sus modos, como si fuera una especie de descaro, de ofensa, de grosería, de impulsividad, con la que actúa, dice y escribe en sus medios de comunicación digitalizados. Pero también lo sorprendente de este personaje, este personaje actual, es de que él aparece desarropado de una ficción. No surge ante los medios de comunicación, en todas sus vertientes. No surge él detrás de la cortina, de una fachada. No aparece como la mayoría de la gente que se dedica al campo de la política. He puesto detrás de una andanada de promesas, de fingimientos hacia los demás. Sino que en cierto sentido él aparece descarnado, como si fuera una especie de esencia, esencia del ser político, de estos políticos, con lo cual muestra que quizás estamos frente a un acontecimiento, no podría yo decir que inédito, pero sí singular y pocas veces visto, en el cual el emperador asume, como el encuentro de Andersen, que él no trae ningún traje especial, sino que está de desnudo frente a nosotros. Estamos en una ocasión única, en donde pocas veces un político se muestra tal cual él es, sin ningún maquillaje de personalidad, o de palabras, o de discursos armados, sino que se presenta en inmediatez de sí, en lo que aparece en lo burdo de lo que cada cual es, sin ningún otro título, sin ningún otro contenedor que lo atenúe en su presencia ante los otros. Probablemente esto haga que esta presencia de este hombre sea tan apabullante en la medida de que no hay nada que mede entre él y el espectador o sus escuchas, porque él aparece en tan total, sin ningún asunto intermedio que le dé, por lo menos algo de dulzura o de fantasía, sino que viene en directo. Y si lo quisiéramos asemejar a otra condición, sería muy parecido a lo que sucede cuando una persona le dice al médico, que tiene una enfermedad terminada, y lo único que el médico puede hacer es decirle esta verdad, usted tiene cáncer, usted tiene ELA, esta enfermedad astrítica que va consumiendo los movimientos, las articulaciones hasta que da prácticamente inmóvil, el fallecimiento, algo terrible, sucede a partir de que la gente deja de poder respirar porque los músculos permonares ya no están funcionando. ¿Cómo puede uno cobijar eso? ¿Con qué lo puede aderezar para hacer menos, pesar de la aseveración y la afirmación de que la muerte está próxima? Parece que no hay manera. Luego entonces, es necesario que tengamos en nuestra realidad un monto muy importante de fantasía, de ficción, de elaboración, de maquillaje. En esos términos no me estoy refiriendo a maquillaje específico que se ponen algunas personas, sino a que la realidad pase por ciertos elementos de impostura para poder hacer más asimilable y más accesible. De otra manera, lo que tenemos ahí enfrente es a un personaje muy poderoso que se muestra tal cual es, además dice que así está bien. de modo que entonces la aflicción, la fantasía y la impostura son elementos necesarios para que podamos relacionarnos con los demás y con este otro que se encuentra en todas partes.